A.O.A.O. es la que más filos de alzada, niño Duncan en el beat, el rap trap record DJ Luther, cortalo All my niggas do the gangsta, pop All my niggas do the gangsta, pop Open everyday All my bitches do the gangsta, pop Let me see you do the gangsta, pop All my niggas do the gangsta, pop All my niggas do the gangsta, pop Voy sin the hood, caile desde el alto terreno La pandilla acostumbra a fumar veneno del bueno Se arma la fiesta cada vez que el negro está de estreno Otra vez los de alzada, soltar un batazo bueno Yo no persigo el sueño, ahora lo estoy viviendo Los haters tan atentos de lo que yo ando haciendo Mientras ellos se preocupan, yo la paso escribiendo Ando tirando barra con mi giz, ando bebiendo Ey yo mami, acércate un poco que no muerdo Vamos a hacer que de aquí te lleves un buen recuerdo La noche es larga, hay mucho espacio en la cama Que dices, la pasamos juntos con marihuana Mi gente sabe que rollo la armamos en grande Mi sonido como droga por la ciudad se expande Como lebrón en sexto el tiro donde lo coloque Mi squad pintando todas las paredes de tu bloque Todo tranquilo, me la llevo bien chilo Fumando y escuchando un buen sample de algún vinilo Porque hoy mi letra es un arma de mucho filo No acostumbró la cos, pero si soy un cocodrilo niño Todo tranquilo, me la llevo bien chilo Fumando y escuchando un buen sample de algún vinilo Porque hoy por hoy mi letra es un arma de mucho filo No acostumbró la cos, pero si soy un cocodrilo niño Siempre limpio clásico como mis nikes La vida se pasa rápido y yo la llevo tranquis Claro siempre hay problemas, no le doy importancia Preferí la calle, la noche y su vacancia Estoy tan feliz que hoy brindaré por el éxito Porque hoy en día ya me dio frutos el mérito Negros con actitud, que es lo que hay por mi hood Haciendo dinero a la mala que vas a saber tú Dinero en la bolsa por si hay que ir por hierba Armado hasta los dientes por si acaso vale verga Miro pa' todos lados, siempre ando en perspectiva Quieren que por sorpresa, pero no me derriba Acostumbrado a ganar bien high con una cerveza Business se mueven rápido, lo demás no interesa La vida solo se vive una vez Tardo o temprano ya no es tuya y te la cobran con el interés Todo tranquilo, me la llevo bien chilo Fumando y escuchando un buen sample de algún vinilo Porque hoy por hoy mi letra es un arma de mucho filo No acostumbró la cos, pero si soy un cocodrilo niño Todo tranquilo, me la llevo bien chilo Fumando y escuchando un buen sample de algún vinilo Porque hoy por hoy mi letra es un arma de mucho filo No acostumbró la cos, pero si soy un cocodrilo niño Rap Trap Records